¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, se significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un bono, lógicamente, montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, noticias de última hora. Bunch ya acaba de anunciar el nivel límite de poder en la incursión modo competición. Este va a ser de 1780. Lo han comentado a través del Twitter de los desarrolladores, Destiny 2 Team. No lo han comentado ni en la web de Bunch ni en Destiny The Game. Igual lo hacen más adelante, pero es algo extraño en plan. Igual no te has enterado, pero sí, 1780. Esto va a ser límite solamente para el modo competición. Una vez termine el modo competición, que en este caso durará 48 horas, la incursión tendrá un límite probablemente menor que ese. Además también de que todo el equipamiento te contará mucho más. A la hora de defenderte y afectar a los enemigos. Tened en cuenta que el modo competición hace que los enemigos causen más daño. Y que tú tengas básicamente, creo que eran 20 o hasta 40 niveles por debajo del límite de poder máximo. Aunque tengas 1790, ¿sabes? Por ejemplo, te va a contar 1780, ¿vale? Y nos comentan que tenemos una semana para prepararnos. También citan este otro tuit donde mencionaba el nombre. La raíz de las pesadillas se lanza el 10 de marzo, viernes 10 de marzo, a las 11 de la mañana en México, 6 de la tarde en España. Y lógicamente haremos un directo aquí dándole caña. Como veis, soy 1793, así que puedo explicaros un par de cosillas sobre cómo subir de nivel. De hecho, ya os he subido un vídeo en particular que os ayuda mucho. Pero vamos allá, grande. Lo más importante, si queréis hacerla cuanto antes, tan solo con completar la campaña en dificultad legendaria, puedes subir a 1770. En el caso de que la hayas hecho en fácil y soltarás un personaje o el X, puedes hacerla directamente desde aquí. Dificultad leyenda, puedes seleccionar todas las misiones que quieras. Una vez las completes, ya te contará para la campaña y cuando las tengas todas, podrás obtener las recompensas de 1770. Y solo te quedarán 10 puntitos para llegar al máximo. Además de eso, las recompensas que obtienes de los rangos de Nimbus también son de alto poder. Y cualquier recompensa peculiar, es decir, las azules de eventos públicos, sectores perdidos, lo que se han planteado va a ayudar a subir a 1780. Hace nada os subí este vídeo donde os explicaba un truco que podéis utilizar ahora mismo, a menos que lo parcheen. Y esto, por cierto, ocurrió en temporada de los renacidos y no lo parchearon. Es posible que no sean capaces de hacerlo o que les cueste. En cualquier caso, ahora mismo funciona, aprovechalo. Entonces, una vez completas el evento público, como veis, el de sobrecarga terminal, puedes obtener el cofre, cambiar de zona, da igual donde esté el evento. Simplemente coges el cofre, cambias de zona, sea cual sea, y cuando veas que cambias de zona, regresas y puedes volver a abrir el cofre otra vez. Esto lo puedes hacer hasta 3, 4, incluso puede que 5 veces si eres muy rápido. Y básicamente son un montón de recompensas que te ayudarán a llegar hasta 1780. Y ahora me he pasado un momento al titán para recordaros que tenemos todas las recompensas hito y legendarias que podemos obtener de las listas de juego, Vanguardia, Gambito, Crisol, la lista competitivo también, otra serie de aventuras secundarias que podéis jugar por ahí. Y antes que nada, recordaros, hasta 1780 podéis subir con sectores perdidos, eventos públicos, lo que os he mencionado antes. Así que yo os recomiendo guardar las recompensas hito, la incursión, la recompensa hito de Crisol, Gambito, incluso también, hasta que hayáis alcanzado 1780. Eso ya como queráis, si queréis ir subiendo de otro modo, también la nueva actividad de temporada, que ahora mismo no me sale porque no la he hecho con el titán, aparece aquí, también te va dando poderosos, no hito, ¿vale? Puedes hacer un montón de eso, seguir farmeando hasta 1780 también. Así que ya sabéis todo lo que necesitáis saber. Y hablando de la incursión y lo que podemos esperar de esta, en términos algo más de lore, recompensas y otro tipo de cosas, os subí este vídeo llamado Misión Exótica Avalon, Exótico de Red, ¿vale? La Misión Exótica, por cierto, Avalon tiene que ver con la temporada, ¿vale? Al principio aquí hablamos de la misión, como veis hay marcas de tiempo, ¿vale? Y aquí hablamos de Raíz de las Pesadillas y todo lo que sabemos, incluyendo el cómo se generó el lugar donde toma lugar la Raíz de las Pesadillas, ¿vale? La pirámide esta. También pasamos por algunas de las recompensas que hemos podido ver en la base de datos y analizamos un poco lo que sabemos al respecto. Así que si os interesa, echadle un vistazo. Y con eso ya lo sabéis todo, ¿vale? Solo queda prepararos para la próxima semana. Quizás suba algún que otro vídeo explicando cualquier otra cosa que puedan revelar más sobre la incursión o otra forma de prepararse. Además de que pronto subiré builds. Eso seguro. Mucha gente me pregunta por los builds, pronto los subo. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya parecido interesante, suscribíos si no lo estáis, compartidlo con los panas, bendiciones, decirle a vuestra madre que la creéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.